Desafiará la gravedad. Se parecerá a ellos. Pero no será uno de ellos. No. Su densa estructura molecular lo hará más fuerte. Será extraño. Diferente. Será veloz. Casi invulnerable. Aislado. Solo. No estará solo. Jamás estará solo. No. No estará solo. No estará solo. No estará solo. Viajarás muy lejos, pequeño Kael. Pero no te abandonaremos. Ni aún frente a la muerte. La riqueza de nuestras vidas será tuya. Todo lo que tengo, lo que siento, lo que he aprendido. Todo esto y más, yo te lo lego, hijo mío. Me llevarás dentro de ti todos los días de tu vida. Y mi fuerza será la tuya. Verás mi vida con tus ojos. Y tu vida será vista con los míos. Hijo convertido en padre, y padre en el hijo. Eso es todo lo que puedo legarte, Kael. ¡Gracias! ¡Gracias!